Será en el mes de febrero cuando inicie el recale del sargazo y con ello también se realizará la primera reunión del 2020 del Comité de Atención al Sargazo en las Zonas Federales Marítimas de los Municipios Afectados, indicó Pedro Joaquín del Bui, presidente municipal de Cozumel, por lo que destacó que la isla ya está preparada para atender la próxima temporada de sargazo. Sí hubo un incremento de recursos destinados principalmente a la problemática del sargazo. Yo creo que ya con esto, nuevamente, si la problemática del sargazo no rebasa lo que hemos tenido en el 2019, yo creo que ya tenemos el personal, el equipo y las herramientas financieras, monetarias, para hacerle frente a una eventualidad así. Informó que a través de la SOFEMAT se encargarán de la zona de playa, mientras que la marina, con una barca sargacera destinada para Cozumel, atenderán el mar. El problema mayor que tenemos en las áreas públicas o de acceso a playas en Cozumel es, indudablemente, Playa Bonita. En Playa Bonita hubo una relación tremenda el año pasado. Logramos limpiarlo, no solamente con personal de SOFEMAT, sino también con la subdirección de ecología. Se hizo un gran trabajo. La gente hoy puede visitar a algunas personas, incluyéndome a mí. Creíamos ya perdida esa playa. Creíamos que desgraciadamente ya teníamos que tirar la toalla, pero la verdad es que se hizo un gran trabajo y hoy está perfectamente limpia. Dijo que una directriz muy importante para la atención del sargazo son los hoteleros, quienes tienen la obligación por ley a mantener las playas libres de esa alga. Pero es responsabilidad del particular mantener limpia su playa. Puede, inclusive, traducirse en una revocación de la concesión si no lo llega a hacer. Entonces, estamos aplicando la ley fuerte para tener, obviamente, mayor colaboración del sector privado ante esta problemática. Esta problemática del sargazo no la está generando el gobierno. Es una cuestión natural y necesitamos que la hotelería, al igual que el gobierno, pues haga también su compromiso respectivo. Para este 2020, los pronósticos son positivos, pues espera que arriba hasta 50% menos sargazo comparado al año pasado.